Saco, saco, saco No, están cortando Hay bloqueo ¿Bloqueo? Tres piedras Y la una pete Ah La vida, la vida Aquí, llegas a una panadería y lo hagan manajer Si medio Medio me acuerdo Está la policillita municipal Bloqueo, bloqueo, bloqueo Bloqueo, bloqueo Hay fiesta Aquí arriba Aquí al lado Aquí en esta, ¿no? No, era en esta Mira, sube aquí pero hay que bajar otra vez Ah, sí, es cierto, sube picho subidotota, ¿verdad? Sí Ya, ya a mí lo acordé Hola 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 Ah Aunque así está un poquito menos pesada Ya le comiste un pedazo, sí 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 Ah, esa es la panadería, ¿qué dices? Abajo Abajo hay una y esta es otra Ah Esta se sube A la derecha A ver si nos va enchan Porque es muy inmovil Lo ahora No es 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!